Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto estar nuevamente con ustedes para hablar de temas que nos ayudan a ser mejores empresarios, mejores personas y a dirigir de una mejor forma nuestras empresas y nuestra vida también. Hoy vamos a hablar de cómo ser más productivos. Pasa que en ocasiones y personalmente me ha pasado, trabajamos un montón de horas, muchas horas al día y al final vemos que realmente no ha sido tan productivo. En mi caso a veces termino haciendo muchas tareas, pero el foco, el big picture, el gran cuadro, el proyecto grande, no lo estoy haciendo y no estoy adelantando en ello. Me he gastado el día, sigue haciendo cosas, pero no haciendo cosas tan productivas. Vamos a ver cinco tips que ojalá nos sirvan para que nuestros días sean un poco más productivos, para que estemos creciendo realmente, para que estemos ayudando a crecer a nuestras empresas. Si somos líderes necesitamos tener una ejecución muy productiva para que todo el equipo también lo sea y también la tenga. El primer tip para ser más productivo es que hagamos una lista de nuestras tareas. Hay ocasiones en que hacemos muchas cosas y nos olvidamos de las tareas principales, de lo que tenemos que hacer principalmente. Y esto va muy ligado a otra cosa que es jerarquizarlas. ¿Qué es? Yo lo coloco y las uso colocando lo importante, de pronto lo urgente porque dejamos de hacerlo bien y se nos volvió urgente, y lo normal, lo que son ya tareas. Y lo importante es lo que nos conlleva a la misión de la empresa, lo que nos hace crecer, lo que nos genera mayores ventas, lo que nos genera crecimiento. Eso es lo importante. A esas tareas le vamos a dar un rango más que a las otras, para que en el momento de ejecutarlas le demos prioridad. Entonces, es hacer nuestra lista, ojalá nuestra lista diaria. Yo me hago una lista semanal. De hecho, tengo una lista de todas las cosas que se me van ocurriendo y que van saliendo, y de ahí voy tomando un grupito para hacerlo en una semana X. Y de esa semana, día a día, saco lo de cada día, para no llenarme de tareas, de un montón de tareas, sino que sencillamente voy colocando en el día lo más importante, las cinco cosas que sí o sí tenga que hacer, y marcando de esas cinco o seis o cuatro, las que sean absolutamente prioritarias y que tengan la mayor jerarquía, porque me lleven al objeto de mi compañía, a crecer, o a lo que esté haciendo en ese momento, o a mi estrategia. Eso realmente funciona. A mí me está funcionando y creo que estoy siendo más productiva día a día. Cuando ya tengamos estos dos puntos, importante ponerle tiempo. ¿Cuánto nos vamos a gastar en cada una de las tareas? Porque hay tareas más largas que otras. Hay tareas que nos requieren, no sé, una hora. Hay otras que nos requieren cinco minutos. Y con base en eso, vamos a ejecutarlas en el día a día. Personalmente me sirve hacer primero las cortitas, las muy cortitas. Con eso me quito ese ruido mental de tener pendientes en el día. Y después sí, miro, ok, de esto lo más importante según la jerarquía es esto. Entonces le dedico tiempo, pero tiempo de calidad. Tiempo de trabajo profundo a lo que tengo que hacer. Y esto me lleva a otro punto, que son los pomodoros. Los pomodoros, los creó el señor Pomodoro y no es mentira, así se llamaba, son slides de tiempo de 25 minutos donde tienes un foco absoluto, absoluto. No estás pensando en nada, no estás viendo nada, no estás viendo correos, tu celular está apagado, nada. Eso es un foco absoluto en lo que estás haciendo. Terminas esos 25 minutos y descansas cinco minutos para que tu cerebro se airíe, para que tenga más claridad y poder volver a trabajar. Si tu tarea fue de una hora, por ejemplo, entonces vas a hacer dos slides de 25 minutos con un descanso a la mitad. Si es una tarea muy larga, entonces ya sumas. Vas a tomar cuatro secciones y después descansas media hora. Puede ser que fue la mañana y descansas para comer algo o para almorzar y después vuelves y retomas en el momento. Vas a ver que cuando lo manejamos de esta forma, las tareas son muy eficientes y esa parte importante que tenías que desarrollar, ese proyecto, fluye de una mejor forma. No pierdes el hilo y estás siempre enfocado en terminarlo y lo mejor. Lo terminas, lo terminas. Algo muy importante para cerrar y el punto número cinco es que tengamos tiempo personal. No todo es trabajo y cuando todo se vuelve trabajo es cuando ya no somos productivos. Cuando estamos dándole vuelta a las pestañas que tenemos abiertas, cuando estamos viendo nuevamente el correo que ya abrimos y volvimos a cerrar, cuando estamos haciendo cosas que vemos que no está generando absolutamente nada. Eso pasa, el cerebro se dispersa y empieza a hacer un montón de cosas locas que no te sirven para nada. Para solucionar esto hay que tener tiempo personal. El tiempo personal para decir, ok, me voy a descansar media hora y voy a dejar este trabajo y voy a leer ese libro que estoy leyendo, me voy a leer un capítulo. O voy a comer algo o voy a salir a correr un poquito, le doy la vuelta al parque, quince minutos, media hora y vuelvo. Es absolutamente importante y no se imaginan lo que le aporta a la productividad. Entonces, recordemos, primero, hacer una lista. Segundo, jerarquizar esa lista. Tercero, ponerle tiempo de ejecución a la lista que hicimos. Cuarto, hacer pomodoros. Dos slides de tiempo, ¿recuerdan? Y quinto, sacar de todo este listado tiempo personal para que todo fluya y para que realmente hagamos un trabajo de valor. Queridos amigos, espero poder, no poder no, haberles aportado algo para que sean más productivos, para que sus empresas fluyan mejor, para que su vida sea mejor y para que tengan unos días felices. Recuerden que la meta no quita las minimetas diarias, las vivencias diarias. La vida es eso. La vida es lo que hacemos cada día y tenemos que disfrutarlo. Y en ocasiones nos gastamos absolutamente todo el día, supuestamente trabajando, pero no estamos haciendo trabajo de calidad. Entonces, es mejor tener menos tiempo, pero con mayor foco. Nos vemos la próxima semana acá desde nuestro rincón de Nacer Marketing Sensorial con otros temas, con otros tips que nos puedan ayudar como empresarios. Hasta pronto, que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y sucesivamente, que su vida fluya. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!